¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vivimos en diferentes ciudades, así es que nos vamos a encontrar en un punto específico para poder reunirnos y de ahí irnos hacia el hospital. Pero saliendo de casa yo voy a empezar a grabar con el celular, porque me da miedito andar la cámara afuera en el transporte público. Entonces aún el celular me da miedo, pero igual creo que no es tan llamativo como que sacase la cámara. Así es que ustedes me van a acompañar este día, vamos a ver qué tal sale doña mamá. Vamos a empezar ya, yo ya casi me voy, el bordo lo tengo por acá que me va a quedar solito, yo no quisiera quedarse creo yo. Vean esa cara de inocencia, mi amorcito quiere ir, quiere ir. Me conmueve, pero no puedo llevarlo. Venga, vámonos ya. Venga. Venga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video